Con la victoria de Stanislas Babrinka, el suizo frente a Thomas Berdich, arrancó formalmente lo que es este máster en Londres en un estadio impecable. Y después vino el turno del debut del único argentino entre los ocho mejores del mundo de Juan Martín del Potro. Enfrente, cuando no, el complicado Richard Gasquet, quien lo tuvo a maltraer durante todo el partido del Potro. Más allá de que, después de perder el primero 7-4 en tiebreak el tandilense, pudo quebrarlo justamente a este jugador que tiene un revés, que es delicioso la vista para mirarlo, pero también tiene unas lagunas importantes. Del Potro se lo terminó llevando 6-3. Y en el tercero, palo y palo, y cuando tenía que sacar para ganar, Del Potro le quebraron, pero volvió a quebrar y terminó ganando 7-5. Ahora espera rival entre Federer y Djokovic. ¡Gracias!